Estamos en otro evento más emblemático que va a dar mucho que hablar este verano. Además que se puede visitar todo el verano. Hablamos con la patrocinadora también que ha hecho posible el cátere y que todos estemos aquí. Se trata de Noelia y bueno Noelia que está maravillosa. Hablamos del lujo, del glamour, que vuelva a Marbella aquí a Puerto Banús donde tiene que estar. Claro que sí, como dice el director de Marbella, siempre maquinando. Nosotros siempre terminamos un evento y empezamos otro apoyando. Nosotros queremos que Puerto Banús esté siempre en movimiento y claro, como no, con el lujo. Y esta chica es una artista de Londres que ha hecho un mural que se llama el mural de un millón de euros. Y nos ha parecido precioso el proyecto y con Puerto lo hemos propuesto y ha dicho, perfecto, adelante. Y además que está inspirado los 50 años de aniversario del puerto. Así es, también ha hecho un trabajo espectacular. Ahora lo veréis al mural y ha tenido una gran convocatoria. La verdad es que hemos hecho muy selecto, pero ha tenido buena repercusión. Bueno, el cátere y es muy importante los eventos, que nos reunamos luego aquí, chaleemos unos con otros y estemos aquí en este momento que el cátere y la ha hecho aquí en Pokémon. Hemos hecho el catering colaborando con el evento, con el nuevo restaurante de Picú también, que es todo comida de marisco. Entonces hemos fusionado un poquito. Pues enhorabuena y bueno, pues abierto ya a todo el mundo que quiera visitar en estas vacaciones y que se lleve un buen recuerdo. Gracias, Noely. Gracias, Noely. No enhorabuena. bueno aquí estamos ya con el mural que tenemos tantas ganas de ver el mural de un millón de euros bueno que ha aparecido estos grandes artistas también que vosotros soy amante del arte yo no sé contarme hola muchas gracias encantada de ver otra vez aquí en marbella en este evento precioso y bueno pues estamos otra vez aquí en el camino de la alegría y de la música por supuesto acompañando a todos los artistas bueno genial además yo conozco toda la faceta de debí es bueno es una tía súper poderosa y con mucho talento con lo cual enhorabuena y me encanta que lo disfrutemos aquí en puerto vanus todos ya he hecho un árbol de navidad que se presentó también espectacular y ahora con el mural además que un representativo de puerto vanus no es como vivir la fiesta del salto y más ahora que ya estamos todos en la calle deseando salir al color y todo esto siempre bonito ha empezado otra vez llegó la primavera de los corazones de toda la gente este trabajo ya del artisteo vais a sorprender porque hemos hecho son no hemos estado paradas estos dos años que ya hemos estado separados físicamente porque cantó en la ciudad de dinamarca hemos hecho música y ahora hemos hecho un tema precioso que es una balada que habla del corazón y bueno os va a sorprender vamos a publicar dentro de un mes y con esa balada queremos abrir la temporada de nuestra gira por fin que se suspendió por la pandemia y ahora ya pues vamos a otra vez el título lo podemos decir el título take me to the world llévame al mundo de nuevo después de todo lo que ha sucedido en el mundo está sucediendo es bueno lanzar un canto de libertad y de buena energía que nos falta muchas gracias es un tema diferente al que hemos hecho anteriormente es una balada tipo disney muy romántica pero sobre todo para llegar a los corazones de la gente es lo que queremos llegar gracias a vosotros siempre con marbella gracias a vosotros gracias a vosotros ¡Gracias! Bueno, la artista es rodeada de amigas y nuestra amiga Giovanga va a ser la traductora para entrevistar a David. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿eh tú? Gracias. Quiero que me hables un poco del mural, porque yo creo que va a ser el atractivo de este verano. ¿Puedes decirnos algo sobre tu mural? Sí, el mural, por supuesto, está en el corazón de Porto Benoos. Porto Benoos es mi musea para esta pieza. ¿Tenemos que traducirlo? Es la musea de Porto Benoos, ¿no? Este mural, sí. Se ha inspirado en el 50 aniversario de Porto Benoos, además, ¿no? Sí, el Porto Benoos, sí, es la musea, entonces le ha inspirado el Porto Benoos y quería hacer algo para Porto Benoos. Sí, por favor. Sí, por favor. Últimamente, todos los elementos empujan a Porto Benoos, ¿sabes? Tenemos las mujeres estilosas, tenemos el Ferrari, tenemos el submarino azul, que hay muchas cosas de aquí. Tiene el Ferrari, tiene, bueno, varios elementos, como el submarino amarillo, tiene varios elementos que recuerdan a Porto Benoos. Esos detalles, ¿no? Sí. Bueno, después de ese exitoso árbol de Navidad, que fue espectacular, árbol de Navidad con diamantes. Sí, ah, it was amazing your Christmas tree in Kempinski, that she remembers very well. So, what is, sí, que es tu nuevo proyecto, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese proyecto? Oh, how it was that project, you know, that how you were inspired to do the most expensive Christmas tree? How I was inspired to do the Christmas tree? Well, I love Christmas. I'm basically, you know this already, I'm a Christmas, I'm like a child, I love it. So, for me, I'm known for most expensive, I like Christmas, it was the perfect marriage. Le encanta la Navidad, entonces lo disfruto como una niña. Y entonces quería hacer algo especial, y aquí, digamos, en esta Costa del Sol, donde ella vive, donde... ¿Proyectos futuros? ¿Nos pueden contar algo? And the future projects. Well, I always keep everything kind of top secret, but what I will say is, it's going to be hard to do one bigger than this, because this is huge. Siempre guarda secretos, ¿no? No lo puede, pero bueno, en sus redes, porque en Instagram tiene más de 1.200.000 seguidores, entonces, bueno, poco a poco va desvelando los secretos. ¿Más te he puesto en Puerto Banu todo el verano? It will be here the whole summer, here in Puerto Banu, so... Yeah, the Muriel's gonna be on display for the whole of summer, for people to come and enjoy. Sí. Durante todo verano, sí. Si va a estar aquí, lo podrá visitar todo el mundo. Sí. It will be here, you have to stay here. It will stay here. Sí. Everyone here. Yeah. Me encanta el color, me encanta todo. Muy divertido. She loves the colors, and, yeah, it's very colorful, you know, very... Yes, it's like... Con aire de verano, ¿no? Bueno, Yeo, es la artista del diamante, porque ella le encanta trabajar con diamantes, ¿no? Sí. You are a diamond artist, because you love to work with diamonds, you know, so... Like you're a diamond artist, yeah. Well, all girls like diamonds, don't they? They are a girls best friend. They are a girls best friend. They are a girls best friend. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Sí, sí. Diamantes son las mejores amigas de la chica. Y, como tú has dicho, también, sí. Felicidades. Enhorabuena. Ahí está. Gracias. Enhorabuena. Thank you very much. Gracias, Giovanna. Bueno, Cristina, sé que Lee también viene aquí a visitar este mural, ¿no? Aquí en Puerto Uruguay, tú trabajas todo el día. Me encanta. Tú sabes que a mí me gusta la pintura y me encanta. Es una cosa nueva, una idea totalmente nueva. Y ahora me tiene que explicarlo todo, pero me parece genial. Está inspirado en Puerto Banu, ¿no? Por eso el submarino amarillo. Sí, está ella ahí también. De toda la marina, ¿no? De toda la marina, ¿no? Sí, sí, sí. Es una mujer fantástica como persona, muy buena, muy simpática y muy única. Entonces, me encanta que esté ahí dándonos de conocer con su trabajo. Muy bien. Gracias, Cristina, disfrutar de este libro. Estupendo. Bueno, Clarisa, que también su mamá, está en el cuadro. ¿Está ahí? Sí. Sí. Sí, esto y todo. La obra de mamá está aquí. Y también este personaje que es inspiración de Debbie. Mi mamá la ama. Entonces, todo que Debbie hace, mi mamá siente una cosa muy especial. Entonces, los personajes tenían esa inspiración. Y también, más uno, que esta obra, que es muy parecida a la Serena, es muy parecida también con Debbie. Y claro, Puerto Banús. Sí. Y homenajear a Puerto Banús. Sí. Y Puerto Banús también es un lugar maravilloso que nosotros no conocíamos, pero teníamos la curiosidad, porque también tenemos una heranza española, porque la su madre es de España. Sí. Y nosotros somos del sur de Brasil, que es un sitio que hay mucha gente de origen española. Entonces, estamos... Venido de Brasil. Sí. Habéis llegado ahora para la exposición, ¿no? Sí. Solamente para la exposición. Háblame de tu vestido, que me ha encantado. Esa es la inspiración de ella también. Luce el vestido. Es precioso. Todas las pinturas de mamá. Estas son acuarelas, las watercolors, son las acuarelas de mamá. Y yo elegí para este evento especial, porque la DEBE merece algo único. Pues enhorabuena. Felicidades. Un artista. Tu madre también. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buenas celebraciones. Bueno, que no conoce a Macoke, que se han hecho 20.000 fotos aquí hoy con este mural. Sí. Y que luce divina, Macoke. Pues sí. Aquí en mi tierra siempre hay que lucir muy, muy, muy bien. Y más con nuestra chica, que por fin han llegado a Málaga en condiciones, de la mejor manera. Así que es verdad. Bueno, hablas que este verano te veremos mucho, ¿no? Yo sé que tú amas Marbella y aquí te vemos en Estepona, en los eventos. Sí, todo, todo. Yo sabes que la tierra tira, la tierra tira y cada vez que puedo, pues es que me encantan. He empezado pronto ya, bueno, he empezado pronto. Yo no he dejado de venir dentro del año a Málaga, a Málaga, a Marbella. ¿Te dieron la opinión de decirme algo sobre el mural? ¿Qué opinión tenés? Muy precioso. Lo que más me gusta son los chipbugs, estos son nuestros sujetadores. Esto hay que mirarlo de cerca, ¿eh? Claro, estos son sujetadores especiales, que para que no se te vea la tira del sujetador, pues se la acopla. Es el sujetador con la tira. ¿Y tú lo llevas? A ver, ella lo lleva, míralo. Que queda divino, divino, divino. Ahí está. La coca a la moda. La coca a la moda, siempre. Claro que sí. ¿Te ha gustado todo? Me ha encantado. Estamos encantados de participar en el mural con Chikbak y me ha encantado, la verdad. ¿Has participado directamente, no? Sí, bueno, nosotras somos las creadoras de Chikbak y estamos encantadas de participar aquí. Sí. Enhorabuena. Y que me ha encantado veros y saludaros. Muchas gracias. Saluditas. Yanela Bruce, también como siempre, los mejores lugares. Y aquí hablamos de Puerto Banús, hablamos de, bueno, del lujo, del gamuque. Hace falta, ¿verdad? Retomar otra vez todos estos eventos tan bonitos que tú también estás acostumbrada a vivir desde que te viniste a Barbella. ¿No, Yanela? Definitivamente estoy muy contenta por esta nueva arrancada que estamos teniendo después de la pandemia. Realmente vienen proyectos muy bonitos, muy hermosos para todos. Para todo lo que nos hemos mantenido, que hemos podido mantenernos, ¿no? En esta época tan un poco oscura, pero que ya, gracias a Dios, vamos viendo la luz al final del túnel. Y, por supuesto, con nuevos brillos, con cargados de ilusiones, con proyectos maravillosos, tanto aquí en Barbella, como alrededor del mundo, como siempre. Y desearle, sobre todo, al artista de hoy, que está haciendo una exposición maravillosa, con asistentes de azúcar maravilloso. Ahora la estaba saludando recientemente. Y, bueno, de hecho, vamos haciendo cosas juntas también, vamos a hacer algunas cosas. Los artistas tenemos que juntarnos, tenemos que juntarnos, los artistas tenemos que juntarnos. Vamos a ser un poquitico cautelosos, ya lo iréis viendo porque seréis los primeros a haber enterado, obviamente. Y, bueno, Noelia y Humberto que organizan esto aquí, que es fantástico, mis grandes amigos. Puerto Banu, por favor, nuestra casa. Elena y Pepe, que les voy a decir a ustedes que los quieren mucho, como siempre. Han seguido mi carrera de cerca y los considero parte de los medios, también círculo de nuestras amistades. Así que, nada, estoy muy feliz de ver a la gente sonriendo, de ver a la gente entregada, de ver a la gente con los ojos que le brillan, con mucha ilusión, con mucha pasión. Hay muchas cosas, hay muchas cosas. Y estoy muy contenta, la verdad que sí. Me ha gustado mucho, Yanela. Siempre, tú sabes que es un placer verte, poderte entrevistar, escucharte sobre todo, y espero que lo hagamos muy pronto. Sí, sí, definitivamente estamos preparando un show muy bonito para la Costa del Sol. Como siempre, me mantengo trabajando en los lugares habituales, Puente Romano, Marbella Club, Olivia también, hago cosas con ellos, a la Sagaleta, obviamente. Pero estamos preparando un show muy especial para esta temporada de post-pandémica, que yo creo que les va a gustar mucho a todos y estamos trabajando muy duro en ello. Así que nada, preparados y seguidme en las redes Yanela Brooks, en todo Facebook, Instagram, Yanelabrooks.com, para tus eventos de lujo, tus eventos que quieras demostrar o que quieras compartir algo importante con tu familia, pues aquí nos puedes contactar. Aprovecha que estoy en Marbella en estos momentos porque ya luego nos vamos por el mundo. Así que aquí estamos. Felicidades por el trabajo. Gracias. Bueno, Yanela Brooks, que es un pedazo de artista, también quiere dedicarle unas palabras a su colega artista también, ¿no? Claro, claro. Sí, esas pinturas que estamos viendo son increíbles. Sí, sí. 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 Ya te quiero, encanta. Bienvenido ad прикенomed. ¡Gracias por haberme 온 bird. Me encanta mucho. Sí. ¿One artist hasta otro? Det cualquier. Just lo mira a Elena y a Pepe que en el futuro, nos vamos a hacer cosas juntas. 没 отпisen? sí Sí, sí, definitivamente. Estoy emocionada. Sí, sí. No, estamos diciendo que le estamos dando la bienvenida a esta gran artista. Esta es obra de estos cuadros que estaban viendo, es de ella. Por lo cual le estamos dando la bienvenida y a nuestra familia aquí en Marbella rok herein. y que pronto haremos cosas juntas también porque los artistas tenemos que reunirnos con esa creatividad, con esa pasión por lo que hacemos y que bueno, espere sorpresa próximamente es que tengo un poco extraño de memoria, tengo herido de que no me haya video es un problema me gusta tomar las fotos me encanta me gusta tomar las fotos me gusta tomar las fotos me gusta tomar las fotos me gusta tomar las fotos